Lo que comentaba es ser una persona que le gustaba menos uno o dos días estar en los entrenamientos, saludarnos y muchas veces con su presencia, creo que aunque viniera 10-15 minutos y lo viéramos de lejos, sí, estar pendiente, se preocupa de lo que pasa, es un bueno que aparte estar pendiente quiere que su plantel esté a gusto, nos decía que qué pasa para que ustedes se sientan alegres y eso, pues como jugador te motiva y te hace sentir que obviamente sabemos que le interesa, pero el venir, pues obviamente está metido al 100% con nosotros, pues Jorge es una persona que cree en el mexicano, aunque muchas veces me tocó que ante una situación complicada lo veía llegar y pues uno pensaba, me voy a regañar y era todo lo contrario, o sea, él decía yo, es que yo creo en ustedes, los he visto trabajar y sé la capacidad que tienen y sé que lo pueden hacer, entonces pues el ver que tu jefe o tu patrón llegue con esa actitud, no sé, creo que te llega a cambiar tu manera de pensar, de ver las cosas y decir obviamente puedo porque pues todo lo que él ha logrado es porque cree en su persona, cree en su trabajo, nos comprometemos a de nuevo llevarlo a una liguilla y la mayoría de la gente te apuesto que dice que por el paso de Chivas van a ir, se van a regresar, van a hacer el ridículo, pero pues de este lado no hablar tanto y más bien trabajar y en el primer partido dar el máximo y ya después de eso creo que la afición decidirá si estaban lo cierto, si se equivocaron y después de eso pues tratar de cambiar la mentalidad. Es la idea que tengo yo en este mundial de clubes y creo que la mayoría de mis compañeros, el tratar de hacer historia y saber que no va a ser fácil, obviamente pasando el primer partido y haciendo las cosas bien, cuando de jugar a Madrid primero la motivación creo que sería un sueño para todos nosotros, enfrentar a los mejores del mundo y van a poder contener un partido, tenemos un partido que no va a ser nada fácil, estar conscientes pero sí con esa mentalidad positiva de querer trascender y hacer las cosas en vivo.